La primera carga rápida que estoy haciendo con el coche en un punto rezole, está cargando a 1.50 kW, está teniendo pico, 50.1, 49, ¿vale? Se ha sincronizado con el coche, dice que tengo el 37%, ¿vale? Y vamos a ver lo que me dice el coche. Vamos aquí. Y vamos a ver. Si le damos aquí, datos en tiempo real. A ver qué nos sale. Velocidad de carga, 50 kW. Hemos iniciado aquí con un 33%. Y bueno, no me hace falta llevarlo a tope y ya veré cuando termino, a cuánto lo dejo. Bueno, o después del tente en pie, vamos a cortar la carga. Hemos estado 27 minutos y hemos pasado del 33% al 79, bueno, al 80% de batería del coche, que no está nada, nada malo. Bueno, vamos a ver. ¿Suéltimas a tu mim mortal? Sí, lo hotel R Queens. Quédale que lo barush canta. Chau. ¡Suscríbete al canal!